La muerte se haga presente con todas sus cargas de dolor Una puta que se albergaba en nuestro generoso país, la Argentina Había que terminar con la huelga usando el método que fuese necesario Después de eso vino la masacre Nosotros tratamos de confeder No lo ordenamos Me voy a dar contra mis compañeros y que me encuentren con la asesina ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Muy bueno, excelente Los actores, la dirección Impresionada, muy emocionada, impresionante Creo que es una historia realmente impactante La verdad, es una obra de mis movilidades muchísimo